En un futuro cercano, un virus ha acabado con la mayor parte de la población del mundo. Una pandemia que golpeó tan rápido que los gobiernos no tuvieron tiempo de hacer nada, retirándose a instalaciones fuertemente protegidas y dejando al resto de la población a su suerte. Esto es lo que se cuenta en Pandemia, una historia de lo que podría haber sido el COVID o la viruela de mono. En este mundo, la sociedad se ha derrumbado y aquellos que aún no se convierten están hambrientos, desesperados y violentos. Pero los que son realmente peligrosos son los infectados, criaturas extremadamente violentas que atacarán y matarán a cualquiera, incluso su propia familia. El virus es tan complejo que se presenta por fases, empezando con una simple gripe hasta confundirse con el ébola. Debido a esto, la CDC luchará constantemente para conseguir una vacuna. Es por eso que hoy te voy a contar que es el virus fila en Pandemia. Antes de empezar te cuento mi secreto para conseguir programas y videojuegos más baratos. Se trata de Royal CDKiss. Y si te preguntas qué hace tan especial a esta página, es que sus precios son más bajos que el key de Yamcha. ¿Quieres un Windows 10? Lo tienes. ¿Buscas un Office? Lo tienes. Incluso puedes conseguir el Windows 11 a un gran precio. Lo último que pillé fue el Resident Evil Village Deluxe a solo $25, mucho más barato que en Steam. ¡Qué ofertón! Además te cuento que si en los siguientes días usas mi código MONT, tendrás un descuentazo en tu compra. El link de la página y mi código están en la descripción, pero te dejo el código QR en pantalla. Solo te advierto que verás tantas ofertas que querrás llevarte todo. Así que ya sabes, si buscas comprar licencias o juegos baratos de forma segura, visita Royal CDKiss. Esta historia podría ser una película de Dying Light. Cuando el virus fila apareció en el mundo, lo hizo violentamente, causando hemorragia cerebral y arrebatos violentos en los infectados, acabando con la vida de millones de personas en solo semanas. La poca resistencia que quedó terminó escondiéndose en instalaciones protegidas para intentar buscar una cura. Es aquí donde aparece la doctora Lauren Chase, quien a menudo recordaba con tristeza su vida familiar antes de la pandemia. Un día el jefe de las instalaciones la llama para indicarle que será enviada en una misión de rescate. El Dr. Ward había desaparecido junto a 98 no infectados en el centro de la ciudad, y su misión era traerlo de vuelta, verificando que los supervivientes no estuvieran infectados. Poco después le presenta a su equipo, el 314. Conduciendo el autobús estaba Wheeler, un delincuente tóxico. En la seguridad estaba el artillero, un ex policía poco amigable, y la navegante era Denise, una figura más comprensiva. El jefe también le dice a la doctora que de infectarse lo mantenga el secreto y vuelva pronto, ya que la primera fase de infección era tratable con antitoxinas, pero que si alguien más del equipo se infectaba, lo deje atrás. El artillero le dice al equipo que se prepare para la salida, y cuando se abren las puertas del complejo, una horda de infectados ataca el autobús. Estos no eran zombies, sino que eran personas caníbales en un estado avanzado de infección. Ante esto la doctora Chase se queda petrificada, incapaz de hacer algo por su equipo. Es por eso que todos en el autobús empiezan a dudar sobre su liderazgo. En el camino se conocen un poco más. La navegante cuenta que tuvo un hijo, pero que murió de leucemia antes de la pandemia. El artillero estaba casado y estaba en busca de su esposa, que salió en una misión y nunca volvió. Por su lado, la doctora Chase también estaba en busca de su familia, pero lo mantuvo en secreto. Al momento de escoger una ruta, la doctora elige los suburbios, ya que era lo más conveniente para buscar a su familia. Sin embargo, el equipo se rehúsa, ya que ese lugar estaba lleno de infectados del nivel 5. El artillero sugiere que vayan al centro, donde solo habían infectados del nivel 2 a 3, y además podían buscar al grupo desaparecido donde iba su esposa. Así que la doctora termina cediendo a la presión y acepta ir por el centro. ¿Pero qué significaban los niveles de infectados? Como dije al inicio, el virus Fila es muy complejo. Es por eso que catalogaron su evolución por niveles. Cuando una persona es infectada, empieza el nivel 1, con síntomas similares a una gripe común. En el nivel 2, los síntomas se hacen más severos, haciendo que la enfermedad se confunda con el ébola, provocando fiebres altas que causan confusión. El nivel 3 presenta una hemorragia interna que hace que la víctima secrete sangre necrótica, sufriendo daño cerebral y desarrollando una agresividad extrema. El nivel 4 es uno de los más interesantes, también llamado hibernación. Aquí los infectados entran en un estado comatoso sin respuesta. Al inicio se pensaba que el corazón se detenía, pero luego descubrieron que se ralentizaba al punto de ser indetectable. Mira a esos dos, los une el amor, pero el primero que despierte matará al otro y no sabrá por qué. En este punto practicaban la eutanasia, pero cuando se les acabó el cloruro de potasio, descubrieron la siguiente incubación. En el nivel 5, el daño cerebral es severo. Aquí el virus Fila muta a un estado de rabia. El paciente se vuelve extremadamente violento y atacará y matará cualquier cosa que se cruce en su camino. Al mediodía se encuentran con una sobreviviente para la mitad del camino. En cuanto la ven, la doctora abre la caja de herramientas para coger su equipo. Luego baja del autobús junto al artillero para examinar a la mujer. La prueba sale negativa y cuando intentan llevarla se dan cuenta que está encadenada. Se trataba de una trampa de los infectados para tomar el autobús y comerse al equipo. Es aquí donde el artillero da unos buenos zombiputazos al estilo Dying Light. Luego de escapar de la trampa, la doctora atiende al artillero y este sospecha de ella, ya que estaba bien burra para ponerle una simple venda. Pero antes de que pueda quejarse, algo llama su atención. El artillero ve a lo lejos el autobús del equipo desaparecido donde iba su esposa. Así que sin pensarlo va a su encuentro. Abre las puertas y todo lo que ve es un charco de sangre. Su esposa había sido brutalmente asesinada y comida parcialmente. Mientras tanto el autobús del equipo es atacado por más infectados, los cuales toman a la doctora Chase y la jalan por la calle. Denise coge una pistola de bengalas y dispara para asustarlos. Es entonces cuando aparece el artillero cediendo de venganza y los remata a escopetazos. Finalmente logran llegar a la escuela Santa María, el último lugar donde fue visto el Dr. Ward. El grupo se separa y empieza la búsqueda. Es aquí donde la doctora Chase encuentra un teléfono celular y aprovecha para llamar a su hija. Contra todo pronóstico, su hija contesta y le dice que sigue viva, pero que su padre desapareció hace varios días. La madre se asusta y antes de que se corte la llamada, promete que irá en su ayuda. Más adelante encuentran una puerta que estaba sellada y cuando la abren, descubren el refugio de los sobrevivientes. Lo malo es que habían llegado demasiado tarde, ya que más de la mitad habían muerto y el resto se había convertido en infectados. Al notar la presencia del equipo, los infectados los persiguen por la escuela hasta que los acorralan en uno de los salones. El artillero le dice al equipo que salte por la ventana mientras él se queda para cubrirlos. Es así como uno por uno van escapando. Al verse completamente rodeado y sin balas, al artillero no le queda de otra que pelear a mano limpia, sacrificando así su vida. Temiendo por su vida, Wheeler se va, dejando solas a la doctora y Denise. La noche cayó rápido, así que las chicas se esconden en un almacén para evitar a los infectados. Es aquí donde la doctora le confiesa a Denise su terrible secreto. Esta cuenta que en realidad no es la doctora Lauren Chase. Su nombre real era Rebecca Thomas. Ella se encontraba en Nueva York durante la infección y para poder escapar de allí e ir con su familia, tuvo que robar esa identidad. Su compañera se muestra decepcionada pero finalmente la entiende, pues ella también fue madre. Así que decide acompañarla a buscar a su familia. Este momento de esperanza sería interrumpido por un infectado. Pero no cualquier infectado, sino uno del nivel 5. La criatura ataca aprovechando la oscuridad y cuando está a punto de contaminar a la doctora, Wheeler llega al rescate matando a la criatura con un tubo de metal. Cuando las cosas se calman, Wheeler cuenta que logró comunicarse con el Dr. Ward y que los estaba esperando en el hospital junto a 8 sobrevivientes. Sabiendo esto, el grupo decide seguir la misión. Lo malo es que Wheeler fue herido y era posible que estuviera contagiado. Es aquí cuando Rebecca confiesa que le dijeron que no llevara de vuelta a nadie con síntomas. Sin embargo, le dice a Wheeler que no dirá nada si promete ayudarla con su familia antes de escapar. El chico acepta y los tres se van rumbo al hospital. En un descuido, la navegante es secuestrada por un grupo de infectados que aún tenían la inteligencia suficiente para manejar un auto. Se la llevan debajo de un puente y con frialdad abren su estómago para empezar a comer sus tripas. Rebecca y Wheeler llegan para salvarla, pero sería demasiado tarde. Pues Denise se había ido. Cuando finalmente se encuentran con el Dr. Ward, este les dice que manipulen una ambulancia para poder escapar. Y una vez que la encienden, les apunta con una escopeta. Sucede que el Dr. Ward había trabajado en el pasado con la Dra. Chase y sabía que no era ella. Además también sospechaba de la infección de Wheeler, así que toma la ambulancia y los abandona. Rebecca y Wheeler son acechados por infectados, así que escapan en otra ambulancia y van directo a la casa de Rebecca. Al llegar, Wheeler se queda al timón y Rebecca entra para buscar a su hija. Sube a su cuarto y encuentra a su pequeña en mal estado, pero aún con vida. La examina y descubre lo peor. La pequeña estaba infectada y como sabía que no dejarían que la lleve a la base, le pone su traje de protección para que pase desapercibida. En ese momento una horda de infectados nivel 5 aparece y Wheeler entra a la casa para avisarles. Escapan por la ventana, pero Wheeler se queda atrapado y terminan hiriéndolo de gravedad. Rebecca hace lo posible por levantar a su compañero, pero este le dice que es inútil y que lo deje atrás. Es así como Rebecca y su hija suben a la ambulancia y se alejan mientras escuchan los gritos de Wheeler siendo devorado. Una vez en la base, Rebecca nota que la entrada está llena de infectados que están siendo eliminados por soldados, así que avanza cargando a su hija, pero como no lleva su traje la confunden con un infectado y le disparan. Rebecca hace su último esfuerzo para despedirse de su hija, dibujándole un corazón con su propia sangre antes de que le disparen por segunda vez. Los hombres ven a la chica dentro del traje y al no saber de quién se trata, consultan su código. El jefe de la base les dice que el código es de la doctora Lauren Chase y que deben llevarla a cuarentena. Los hombres la cargan y la llevan adentro, mientras Rebecca agoniza en el suelo pero a la vez sonríe, pues sabe que su hija finalmente estará a salvo. Luego de conocer esta historia, ¿qué opinas? ¿Crees que los excesos de la humanidad algún día nos lleven a una pandemia como esta? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un suculento saludo Un feliz cumpleaños para Miguel Chávez García. Más saludos para Kevin Josué hasta México, a Eduardo Gamboa, a Humberto Lizárraga y su bellísima novia Yasmín Ayala, al gran José Art, a Kilesboy26, a Ernesto Carmona Rubio y un feliz cumpleaños para André Siui. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena. ¡Gracias!